Música Municipalidad de Jesús María, auspicia este programa Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres El programa del día de hoy lo comenzamos desde San Francisco del Chañar Presenciando una nueva edición del Festival de La Palma San Francisco del Chañar es parte de la historia grande de nuestro país Por aquí pasaron caudillos muy importantes, no es cierto, de nuestro Está enclavado en lo que es el camino real al Alto Perú La historia de la Argentina pasó por San Francisco del Chañar Entonces para nosotros hacer este festival en la plaza Ante nuestra catedral imponente que tenemos, la catedral del norte Y de que la gente participe y venga, toda la gente de nuestro departamento De todos los departamentos vecinos del sur de Santiago del Estero Es una gran alegría Y San Francisco del Chañar siempre está dispuesto a recibirlos a todos Con el corazón abierto, como digo yo Porque para nosotros es un placer que nos visiten Arával Chaco soy señor Grito montarás, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad Rojo atardecer, lágrimas de sal Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte, mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra, llorando sentida ¡Gracias! Divina noche acá en San Francisco del Chañar Trayendo un poco de humor, de imitaciones, de canciones Trayendo alegría a la gente que por ahí le hace falta y necesita reírse también ¿La primera vez que venís? La primera vez que vengo Yo soy amante de esta zona porque me gusta venir de cuando en cuando por el cerro Darme una vueltita por el cerro, Colorado Y bueno, venir acá hoy es la primera vez que vengo Y bueno, serán dos noches donde vamos a traer muchas cositas Y espero que les guste a la gente ¡Que venga Sergio! ¡Vaya! San Francisco del Chañar es un pueblo que progresó muchísimo en todos estos años Bueno, pero eso se lo debemos a todos, ¿no? Al trabajo de nosotros en el municipio y de la gente que acompaña también Digamos que la gente tiene la mayor parte, la mayor cuota Porque es la que nos da a nosotros la cuota de confianza Para poder hacer y regir los destinos de este pueblo, ¿no? Y bueno, tenemos un gran gobierno de la provincia de Córdoba Que nos ayuda a diario, ¿no es cierto? Para que podamos seguir haciendo de este norte cordobés El norte que todos deseamos Ya que el norte no sea más ese norte postergado Hoy el norte es una realidad Y la realidad se hace día a día Trabajando conjuntamente los gobiernos provinciales y municipales Gracias Marcelo, un año más y nuevamente felicitaciones Bueno, gracias a ustedes por venir acá A cubrir, digamos, nuestro festival Y realmente una gracia a toda la gente Que a lo mejor desde la distancia no podía venir Pero tiene el corazón puesto en San Francisco del Chañar Y a todos los habitantes de acá en nuestra localidad También el gran afecto que me une a ellos Por tantos años de que estamos juntos, ¿no? La verdad, así que muchas gracias Para ser un ángel que implora por tu amor Me enamoré Me enclave en el aire De tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay, amor Por ti me juego en alma ¡Gracias! ¡Gracias! 16 y 17 de marzo Una nueva edición de bravura Destrezas y coraje en las varillas Predio Tito Saluso Sábado 16 Prueba de riendas Jineteadas de Petizos Y categoría Gurupa y Peña Domingo 17 de marzo 150 montas Grandes broches de oro El pichón de Otegi vs. Mauro Fasi La gamusa de Saluso vs. José Otegi Y el puntero de hermanos Altamiranda vs. Alfredo Regó No te lo pierdas 16 y 17 de marzo En la capital de la jineteada Te espera la familia Saluso Para disfrutar de las mejores caballadas Y jinetes de todo el país Los paisajes de nuestra Córdoba Nos siguen sorprendiendo Y maravillando con su belleza El río de Mina Clavero Es uno de estos bellísimos lugares Donde estuvimos presentes En la conferencia de prensa Que realizó la agencia Córdoba Turismo Para invitar a todos los cordobeses Y a todos los argentinos A votar para que el río de Mina Clavero Sea considerado una de las 7 maravillas de Argentina Estamos muy contentos con esta oportunidad que tenemos los mina clavarenses Como recién nosotros contábamos con Julio Con el presidente de la agencia Córdoba Turismo Este concurso empezó Sin saberlo nosotros Y espontáneamente Los turistas y los argentinos Nos pusieron en este lugar Como una de las posibles Maravillas naturales de Argentina Y para nosotros Tiene mucha más validez No es que nosotros salimos previamente Ahora sí Vamos a trabajar juntos La municipal de Mina Clavero Y el gobierno de Córdoba A través de la agencia En darle una fuerte promoción E incentivar Mínimamente toda la provincia de Córdoba Tiene que estar atrás de esto Porque el río Mina Clavero Es el único representante A hacer una maravilla natural De toda la provincia de Córdoba Y obviamente Invitar a todos los argentinos A que nos voten Y para nosotros Es muy importante esto Y la verdad que es una gran oportunidad Para seguir teniendo presencia Y promoción En todo lo que sea turismo De Mina Clavero Y el río Digamos La parte más conocida Para el turismo Para la gente Que se lo denomina El nacimiento del río Está sobre el camino De las altas cumbres A la altura del kilómetro 27 Que ahí pueden Hacer un descenso De unos Pocos metros Y hay una cascada Que se llama El salto de la palmita Una cascada que tiene Más de 70 metros de altura Eso es lo que comúnmente Y popularmente Se lo conoce como Nacimiento del río Mina Clavero Que en realidad Comienza de más arriba Que es de la unión De varios ríos y arroyos De nuestra sierra De las sierras grandes De las altas cumbres Y bueno Recién explicamos Nuestro guía Que es uno que integra La comisión Si uno sigue por adentro Del cauce Tiene una extensión Más o menos de 14 kilómetros Y tiene Lugares profundos Para bañarse Para hacer clavados Tenemos un lugar Digamos icónico De Mina Clavero Que es el balneario Nido del Águila Tenemos la residencia Tenemos la playa central Donde puede disfrutar La familia Con los hijos pequeños Aguas muy bajitas Poco profundas O sea tiene todo Tiene balneario Para nadar Para hacer saltos Y clavados Y disfrutar en la playa La sombra La vera del río Con los sauces Así que la verdad Que muy pocos ríos Acá en la provincia de Córdoba Tienen todo lo que tiene Nuestro río Mina Clavero ¡Gracias! En esta conferencia de prensa Una conferencia de prensa De carácter Casi nacional Te diría Porque hay medios No solamente locales Regionales De toda la provincia Y de otras provincias Que nos han acompañado Para contarles Lo que venimos haciendo Lo que vamos a hacer De acá hasta el 7 de mayo Que finaliza el concurso Para tratar Como es un concurso Que termina votando la gente Hoy en este tramo Y después de un largo proceso Donde competíamos Con 487 destinos Después con 70 Ahora con 28 Hermosos lugares De la Argentina Estamos haciendo un trabajo Para mostrar Las imágenes Para mostrar Lo que significa Este río Mina Clavero Con el acompañamiento De Doña Jovita Como madrina Con un comité Muy representativo De nuestra sociedad Con un respaldo Del gobierno de Córdoba A este proceso Para incorporar Al patrimonio turístico De Córdoba Una de las 7 maravillas De Argentina ¿Cómo hay que hacer? ¿A dónde hay que votar? Para invitar a la gente A que voten Hay que meterse Por internet En la página www 7 con número Mar Punto com Punto ar Ahí está El concurso 7 maravillas De Argentina Están descritas Las 28 Maravillas Que hay en la Argentina Pero ustedes Tienen que votar Por el río Mina Clavero Que es la maravilla De Córdoba Jorge Salla Materiales para la construcción Su satisfacción Nuestro desafío Jorge Salla Avenida San Martín 236 Colonia Carolla Bolivia 54 Jesús María Desde aquí Desde Cawel Nos vamos Al primer corte Ya volvemos Con más caballos Y placeres Música 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 Música